Estamos a otras informaciones y en un allanamiento realizado en el barrio Alavar del municipio de Puerto Lempire, en el departamento de Gracias a Dios, autoridades policiales llevaron a cabo la detención de una mujer de 46 años, identificada como una ama de casa residente, en el lugar donde se efectuó el operativo. Durante el registro en la casa de habitación de la detenida, se halló un envoltorio de plástico con tonalidades verde y azul, el cual contenía hierba seca, presumiblemente marihuana. Con un peso aproximado de media libra. La detenida de las autoridades ha sido puesta en manos de las autoridades correspondientes.